Te sacan este amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila cuando vuelva conmigo Estás soplando el viento, pensé que está nublado Y aún si llega a llover, no te preocupes ya está cuidado No merezco amor, yo te voy a perder yo Tampoco sé me diré, no me lo merecemos Siento que deseo mucho amor, mucho más Y yo te estoy debiendo, pero por esto ya vas Para buscar mi amigo y resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría junto a mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría junto a mi corazón Chico que ya no puedes controlar tus sentimientos Chico que ya no puedes controlar tus sentimientos Entonces fue el mal que me alcanzó Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría junto a mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque ganas de alegría, tú brindó mi corazón Te lo hacías para vivir Tú brindó mi corazón Viví con vos momentos de felicidad Momentos lindos que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo lo que hiciste mi amor Pero ya se murió lo de nosotros dos Puedes estar con muchas mujeres y más Ya no eres mío y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar porque a ver de mí Es la sucia con la cual estás Y en la cuna se te mira A la gente porque diga Con nadie que te enseñaba A gozar en una taza Y en la cuna no escurrirá Y jamás sufríste por ella No sabes como tú llorabas Y los gobiernos me debustabas Y los gobiernos me debustabas Y los gobiernos me debustabas las horas que le dejé yo, podés estar con muchas mujeres y más que ya no eres mío, yo solo voy a respetar, pero voy a saltar, porque a ver de mi eres la sucia con la cual estás, que en la junta se atrevida, mala gente porquería, con tal de quien te enseñaba a gozar en una casa, que en la junta no eres tu duela, si jamás sufriste por ella, vos sabias como tu llorabas, las escondidas me buscabas, en la junta se atrevida, para la gente porquería, con tal de quien te enseñaba a gozar en una cama, que en la junta no eres tu duela, tan solo una más. Que te llamo, que no olvido y no puedo estar sin ti, que me estoy volviendo loco, desde que no estás aquí, que yo nunca encontraré, mis deseos en vivir, y tú piensas que yo muero, pues ya ves que no es así. Rompe tus fieles cuando te marchaste de aquí, quemé tus cartas y no volví a pensar en ti, y me veía yo escuchando a tus amigos decir, que a todo el mundo le estás preguntando por mi, pasadas muchas sentidas bailando sin ti, ya no me duele el camino que no estés aquí, ya no me importa lo que pienses de mi, no creas que el mundo lo gira sin mi. Eres un lobo por volverte a ver, ya no paso por tu casa, ya no llamo para verte, acaso estarte ahí. Eres un lobo por volverte a ver, y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Eres un lobo por volverte a ver, ya no paso por tu casa, ya no llamo para verte, acaso estás ahí. Eres un lobo por volverte a ver, y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Ya no paso las noches pensando, que era yo que te estaba fallando, ya no tengo que estar esperando, porque el teléfono por mi está sonando. Yo en que te sigo detenido ya me convencí, que no podía ser contigo, no eras para mi. Y si tú sigues convencida que lloro por ti, el rato va a venir, no está tan para mi. Pasadas muchas sentidas bailando sin ti, ya no me duele el camino que no estés aquí, ya no me importa lo que pienses de mi, no creas que el mundo lo gira sin ti. Eres un lobo por volverte a ver, ya no paso por tu casa, ya no llamo para verte, acaso estás ahí. Eres un lobo por volverte a ver, y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Eres un lobo por volverte a ver, ya no paso por tu casa, ya no llamo para verte, acaso estás ahí. Eres un lobo por volverte a ver, y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Eres un lobo por volverte a ver, ya no paso por tu casa, ya no llamo para verte, acaso estás ahí. Eres un lobo por volverte a ver, y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Disco, Manorani DJ. Eres un lobo por volverte a ver, y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Eres un lobo por volverte a ver, y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Eres un lobo por volverte a ver, y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Eres un lobo por volverte a ver, y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Eres un lobo por volverte a ver, y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Eres un lobo por volverte a ver, y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Eres un lobo por volverte a ver, y me dicen mis amigos que he cambiado. Una guachapiola que se pone muy loca Y nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella se descontrola cuando estamos atuolas Cuando yo me la rindo ella siempre me pide más ¡De la calle! ¡De la calle! ¡Nico! ¡Mándale Cui! ¡Nico! ¡Mándale Cui! ¡Nico! ¡Mándale Cui! ¡Nico! ¡Mándale Cui! ¡Nico! 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 No lo acabas de irme de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para que una deresa Te tiene elter infinito Lo quito por ti, loco loco, loquito por ti Pero no me toques mi sentimiento para que tu me vayas a hacer subir Que yo te quiero ciento por ciento, de la razón de mi enchistir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Nico Valorani DJ